Vale, 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 aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Muy buenas a todos sotaneros y bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo gameplay, nuevas primeras impresiones y en este caso os traigo nada más y nada menos que R-Type Final 2. Bueno, darles las gracias a Bandai Namco por cederme la clave del título para poder traeros contenido del mismo. Y qué deciros, yo llevo sin jugar un R-Type desde Super Nintendo aproximadamente, o sea, hace bastante, bastante tiempo. Hace bastante tiempo que no le doy caña. Así que nada, voy, voy, nombre de piloto, espérate, qué cojones. Vamos a configurar todo esto y empezamos. Vale, comenzamos partida y bueno, ya sabéis, tampoco creo que haya mucha explicación que darle a R-Type, sabéis el tipo de juego que es, estamos ante un shoot and up de scroll lateral, un shoot and up que bueno, en su día la verdad es que fue bastante rompedor por el hecho de poder conseguir muchas naves adicionales, bueno, naves que orbitaban tu nave, que te ayudaban con disparos super megachetados, con diseños increíbles de enemigos, bueno, brutalísimo. Bueno, tenemos diferentes naves para elegir, hay un montón por desbloquear por lo que estoy viendo, hay un total de 12 de momento, pero bueno, yo voy a ir a por la estándar. Se pueden personalizar, por cierto, puedes personalizar el color, puedes personalizar las naves que tienes a tu alrededor, el tipo de misil que lanzas, bueno, absolutamente todo, ¿vale? Puedes personalizarlo todo. Uh, como mola en negro. Rojo, ¿eh? Madre mía, no sé ni dónde me he metido ya, esto es una puta locura, como me pongo aquí a personalizar la nave, acabo pasado mañana. Bueno, me la he puesto rollo Samus, por si no os habéis dado cuenta. Vale, pues vamos a comenzar partida, si yo quiero niños, ojo pestaña, dificultad a practicar, niños, normal, Baidu y R-Typer. Venga, normal me vale. Todo preparado, sí. Me vale, me vale normal, sí. Niños, me gusta que se llame niños. Me gusta que el juego tenga este tipo de accesibilidad. Que todo el mundo pueda iniciarse en un género que ya está demasiado pasado de moda, lamentablemente. Pero que bueno, siempre que tocamos uno de estos es una absoluta maravilla, o sea que... Grand Sella presenta Presence. Vamos allá, cuando tú quieras. Responde levantando el pulgar, responde saludando, parpadea, asienta en silencio. Me gusta sentir el silencio. Sí, soy el putado. Está todo bien, sí. Yo llevo sin jugar un R-Type la hostia de años, eh. O sea, puede salir de aquí lo más manco del mundo. Lo más manco del mundo. El último... Igualmente. El último Shoot'em Up que yo jugué, me parece que fue Rishogun. Bueno, alguna partidilla. Nano Strike. Bueno, las fases de Battletoads. Hay fases de Battletoads que son una absoluta delicia. Bueno, Nier tiene fases de Shoot'em Up. Pero bueno, la última vez que jugué un Shoot'em Up, Shoot'em Up, Shoot'em Up. Y que yo me pase un Shoot'em Up, así del estilo del rollo arcade, fue Rishogun. O sea que... Hace 7 o 8 años. Estoy listo para todo lo que me eches. Vamos allá. Buena suerte. Bueno, empezamos. A ver qué sale de aquí. Hostia, la música. Qué bueno. ¿Ya? Ahora sí que sí. Vale, empezamos. A manquear absolutamente todo, es lo que voy a hacer. Vale, tenemos nuestra nave auxiliar. Hostia, mola la banda sonora, eh. Despliegue de medios, además. El juego colorido, iluminación, colorcitos, explosiones por todos lados. Bueno, lo que esperar de un Shoot'em Up, ¿no? Bueno, lo que más mola siempre de los Shoot'em Ups de este rollo, a lo R-Type, es ir chetándote cada vez más el rayo y acabar siendo Terminator, ¿no? Con lo que acabas disparando por ahí. Me imagino que... No sé si estará aquel rayo que era como una especie de ADN. No sé si sabéis cuál os digo. Era como muy mítico. Misiles. Es que es lo que te digo. Mira cómo hemos empezado y mira cómo vamos ya. Y acabamos de empezar. No sé si habrá daño por colisiones. Solía haberla en los R-Type. Estoy muy desconectado. O sea, no lo sé. Hasta luego. Lo que me acaba de hacer el colega. No sé si lo habéis visto. Ha dicho, te fundo aquí. Ya está. Claro, es que... ¿Sabes? Quédate quieto. Es que te la vas a comer. Madre mía, chaval. Claro, antes... La primera, pues no te la esperas, pues te la comes. Inevitablemente. A ver si puedo cambiarme de posición el... Eso es. Mucho mejor así. ¿A dónde va a parar? Ay, que vienen. Que vienen. Que vienen. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Ahora está muerto. Hasta luego. Vale, a ver si no viene algo tan crudo como lo de antes. Por favor, te lo pido, chaval. Me ha pillado súper desprevenido el rayo de la muerte, ¿sabes? Ahí del otro. Es el típico lugar donde seguro que todos morimos la primera vez. Vale, así me... ¡Ah! Ese es el rayo que yo decía. Ese me gusta. A mí me siento poderoso ya. Sí, señor. Vale, primer jefe. Tenían un diseño super alien los jefes de R-Type. Yo no sé si esto se mantiene. Yo llevo sin tocar un R-Type 2.000 millones de años. No tengo ni idea. ¡No! ¡Qué cabrón, tío! Estaba de verdad súper concentrado en esquivar los rayitos, las bolitas y tal. No me he dado cuenta de que el cabrón me ha querido colar un... Un hostiazo en toda la cara. ¡Qué fuerte, tío! ¡Cómo me la ha colado! ¡Cómo me la ha colado el colega! Claro, ya que ran que me enfrente al jefe con... Con mi superpoder. Así como estoy ahora. Hostia, chaval. No me he dado ni cuenta antes de que me iba a lanzar un rayo de la muerte, ¿sabes? Ahora, va a lanzar el rayo de la muerte. Claro, la cosa es... Mira dónde me pilla a mí. Ahí en la esquinita. Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Qué cabrón, chaval. Ya está muerto. No era tan difícil. Solo hay que estar... ¿Sabes? Si hubiese prestado atención a que me iba a disparar un rayo antes, pues no hubiese pasado nada. Pero claro. Vamos allá. Joder, dos muertes para el primer nivel de todos. Putos shoot'em ups, tío. Son de verdad. Y he perdido mi rayo super ADN de la muerte, que es el mejor de todos. ¿Dónde va a parar? Deja de disparar cosas. Deja de disparar cosas. Que al final me vas a dar y la vamos a tener tú y yo. Nada, te digo que la tenemos tú y yo. Te digo que la tenemos tú y yo. Tanta cosita de por medio, tanta mierda. Nada, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Está controlado, está controlado. Y está controlado. Hostia, como mola este rayo, ¿no? Nada, perfecto. Está todo controlado. Son juegos en los que necesitas concentración máxima, tío. Como te distraigas medio segundo, estás muerto, ¿sabes? Si pierdes una de esas bolitas de vista, te da y estás muerto. Toma, tu pañuelo. Estás muerto. No te protejas, cabronazo. No, chaval. Ahí está. Buah, chaval. Ahí me han rodeado. Ya me tenían... Me tenían súper, súper atrapado. Me tenían súper atrapado. Buah, chaval. Mira lo que hemos aguantado. Claro, el problema es que un game over supone empezar con cero mejoras, ¿sabes? Uf, de milagro, ¿sabes? Estallillo invencible. De la muerte. Unknuckles. Eso es, dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame cosas. Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Uf, ¿qué pasó? Venga, pasamos. Ya está. No ha pasado nada aquí. No, joder, chaval. Hostia puta. Hostia puta. Ya solo por curiosidad. O sea... No he pasado de la segunda fase. Quiero ver cómo es esto en la máxima dificultad. Ya solo por las risas. O sea, me lo he puesto en normal. Que está práctica. Niños, normal. O sea, es normal. Yo que sé. Ya sabemos que es un juego difícil. Que los R-Type siempre han sido difíciles. Ni siquiera son los más difíciles dentro de los... De los del género shoot'em up. No he llegado a la dificultad de un Nicaruga. Que yo seré toda mi vida incapaz de pasarme ese juego. Pero quiero ver esto en la máxima dificultad. Vale, va. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, vale, vale. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Esquivo las balas como si fuese un puto ninja de la muerte. No pasa, no pasa, no pasa nada. Ahí está. O sea, hasta luego. Yo no sé cómo ha llegado hasta ahí. Te lo digo en serio. O sea, yo admiro un montón a la gente que es capaz de jugar estos juegos en la máxima dificultad. Y ni mutarse. Bueno, si alguna vez habéis visto un speedrun de los Touhou o tal. O de Icarugas. Es flipante cómo se mueven. Hasta luego. Yo no puedo hablar y jugar a esto a la vez. Que no, que no. Que es imposible, que es imposible. Cómo se mueven entre las balas, que dices tú. Pero a esta gente, ¿qué les pasa? Que tienen un ojo biónico, ¿sabes? Tienen un pixel pa' moverse y lo hacen, tío. Increíble. Es que ni la he visto venir. O sea, hasta luego, ¿sabes? Mira, ya, fuera. Brutal, ¿sabes? Pero lo voy a jugar en dificultad en niños. Ya está, lo tengo claro. Luego en la segunda ronda es normal, si acaso. Su puta madre, chaval. En fin. Brutal, ¿eh? Tengo que decirlo. Ah, mira, tienes muchos más créditos aquí en este nivel de dificultad. Algo es algo. Pues nada, gente. ¿Qué os voy a decir? Que espero que os haya gustado este pequeño manqueo. Este pequeño muestreo de manqueo. Así es como se manquea un shoot and up, ¿vale? Por si no lo habíais visto nunca. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias de nuevo a Bandai Namco por la clave y nos vemos. Un abracito hasta la vista. Chao.